No podía haber simposios sin la presencia de niños. Estos pequeños de la comunidad de San José de la Montaña visitaron la UCR y acompañaron al estudiante Cristian Esquivel en la presentación de su proyecto en el Simposio sobre Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Nace de una inquietud mía por trabajar con la población infantil, aplicar un poco de las herramientas lúdicas que me da el teatro, en favor de la educación y la recreación con esta población. Cristian acompañó a estos niños durante los primeros seis meses del año. Todo fue parte de un proyecto de iniciativa estudiantil de la Vicerrectoría de Acción Social. Posicionó mucho también lo que es el juego en espacios naturales, abiertos, libres, un juego también no guiado concretamente por el adulto, sino que los niños y las niñas sean quienes en cierto momento tomen el timón de ese barco imaginario y ellos conduzcan el juego a partir de sus propias inquietudes e intereses. Hemos tenido varias experiencias en donde se nos ha apoyado la Universidad de Costa Rica. El taller de teatro fue algo maravilloso, asistieron niños de cuatro a nueve años, entonces la diversidad de niños se pudo ajustar bien a la temática, hicieron cosas maravillosas. Como madre de familia me parece un proyecto muy importante, donde los niños sacan toda esa creatividad. El profesor Cristian siempre los acompañó de una manera muy linda, ellos siempre se sintieron muy cómodos, no hay una clase como que se deba destacar, todas fueron muy lindas. Él con su monito changuito siempre estuvo ahí anuente a que ellos estuvieran sonriendo. Este proyecto será replicado en la segunda mitad del año en la comunidad de Pavas.